Y me he encontrado con un doble juego. Por un lado, a ustedes les cuentan, quienes hoy no sé si van a comparecer, que existe un acuerdo abierto a otros. Y lo que yo he visto es que ese acuerdo entre Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista de Euskadi no es un acuerdo abierto. Es un acuerdo cerrado y, sinceramente, pienso que es un error. Si queremos sumar, si queremos aportar valor añadido también desde la política para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, que eso es lo primero, lo principal, deberíamos ser más abiertos y realistas con la situación. La disponibilidad de acuerdo yo creo que es evidente y por parte de todos. Ahora, ante un acuerdo cerrado, es difícil que uno pueda entrar cuando le han cerrado el acuerdo. Pedimos al Endacari que lidere esta oferta del Partido Popular Vasco. Le pedimos al Endacari que se ponga al frente de ese pacto de estabilidad económica, social y política que ofrecemos para tres partidos distintos, tres partidos complementarios, tres partidos convergentes y necesarios para afrontar retos de envergadura, para mejorar nuestra situación económica, para favorecer las inversiones, para dar seguridad y confianza, porque todo eso, créanme, es el mejor servicio que unos y otros diferentes prestaríamos a Euskadi.